Héctor el Bambino, tú sabes, con los bacatrales, Trevor Clark, Joan, Mr. G, Lulitoons, nos fuimos de rumba Ella te provoca bailando, que vuelve y se suelta y te deja, y después se va con cualquiera Yo soy tu gatita fiera Ella te provoca bailando, que vuelve y se suelta y te deja, y después se va con cualquiera Yo soy tu gatita fiera Canta fiera, que vuelva los hombros y los deja, y hasta fiera, a mí no me vas a aruñar Canta fiera, que vuelva los hombros y los deja, y hasta fiera, a mí no me vas a aruñar A que te aruño papi, a que te aruño A que te aruño papi, a que te aruño A mi no me va a hacer un día. Por la luna de acera, que es lo que te crees que estas pregando con cualquiera. Estas equivocas conmigo vas a caer candela. Vámonos abajo pa que muébete mi mela. Gata traicionera va a ser mi prisionera. Veras que te pillo donde quieres y como quieras. Uno que me escapa de mi mano ni manera. Uno me intimida con eso de gata fiera. Conmigo te guiaste y perdiste como quieras. Primero engañaste a tu hombre y luego seduciste a tu madre. Después de bañarte enamorarte y eso conmigo no va. Primero engañaste a tu hombre y luego seduciste a tu amante. Después de bañarte enamorarte y eso conmigo no va. Gata fiera, envuelva los hombres y los demás. Gata fiera, a mi no me vas a noñar. Gata fiera, envuelva los hombres y los demás. Gata fiera, a mi no me vas a noñar. A que te aruño, papi, a que te aruño. A que te aruño, papi, a que te aruño. A mi no me vas a noñar. A que te aruño, mamuña, a que te aruño. A que te aruño, mamuña, a que te aruño. A que te aruño, mamuña, a que te aruño. A mí no me vas a arruinar Dale que llego tu gatito, tu dinerito El de los 72, chelito Desde los 90 a los roleo yo solito Con la gata fiera que me pegue en ese grito A que te arruño, papi, a que te arruño A que te arruño, papi, a que te arruño Gata mamita, gata porque jale con la suya Pide tu cacao porque me sumo la puya Ahora no hay arreglo que se joda con la duya Con la gata fiera que remita en esa buya A que te arruño, papi, a que te arruño A que te arruño, papi, a que te arruño A que te arruño, papi, a que te arruño A mí no me vas a arruinar A que te arruño, mami, a que te arruño A que te arruño, mami, a que te arruño A que te arruño, mami, a que te arruño A mí no me vas a arruinar Gracias por ver el video.